Puedes bailar conmigo si quieres, ¿de acuerdo? ¡Esperen! ¡Eso es! ¡Dice! ¡Ok! Ok, ¿dónde está la aguja de soltera? ¡Por aquí está la noche! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuerte, fuerte! Señoras y señores, abrimos el telón ¡Qué buena Summer Face! ¡Vámonos! Aquesta seré la aguja de soltera. ¡Venara la aguja de soltera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡De los am 임os que estén真的是 Creates! ¡Inter warned! ¡Papé con cuatro ejemplos! ¡Cabez! ¡La aguja de soltera! ¡Cuántos presencia de soltera! ¡Cuántos presencia de excelencia, ¡Cabez, efectivamente, Ok, quiero ver las manos arriba y de un lado a otro, de un lado para otro, de un lado para otro, sigue igual, sigue igual, vámonos. ¡Guardado! Perfecto, por ahí, por ahí, está guardando la gente. Señores, terminamos Muaf Dance. ¡Muchas gracias! Buenas noches, llegó el momento de darlo todo. Sergio y yo diremos qué y ustedes buena, ¿vale? Listo, Sergio y yo diremos qué buena. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué! ¡Bueno! ¡Una vez! ¡Bueno! ¡Una vez, chiquilla! ¡Una vez, que se escuche! ¡Qué! ¡Bueno! ¡Besos! ¡Una vez! Dicen que eres una rosa, dicen que eres peligrosa, te quiero así de hermosa. ¡Aplausos! ¡Cuando! 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 ¡Qué! ¡Aplausos! ¡Cuando! Contigo Contigo El tiempo es que es mejor y no lo quiera correr Contigo ya lo siento frío y mi fin Siempre rica más de lo que usual Contigo El mar es siempre dulce y el amor profundo para respirar Contigo Pringamos en las estrellas como un olor a boreal Contigo No se oye Pringamos en las estrellas como un olor a boreal Contigo El tiempo es perfecto y no lo quiera correr Contigo La vida La reflejamos en canciones Con el mundo Contigo 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 Si nos vamos conociendo en el primer café En el último momento En estar que solo pienso una y otra vez Contigo Y ese pensamiento cada vez es más intenso entre Tú y yo El amor es complicado pero sigues confiando tu corazón Aquí empezamos Y también me han robado El corazón Y apércate Y quédate a mi lado Y apércate Y bésame sin dudarlo Y una vez Que se obsesione Y la parte Y la parte Y la parte Se va a Puff a the strike up in, dove your booty in Treated like the queen bee, in the O.D. Esa olera con la que mueve la cadera Rompiendo mi corazón y no te enteras Fue que lo que quiere que te saca a bailar Te acaricié la posada y se quiere ser un man So come you're done, mordia, ala, you're so tingo Arriba, dos palmas! You're in the ear like you're just bingo Oh, your body's so hot, oh, your body's so hot Let me tell you, oh, your body's a lot, you can't hold me down Yo solo solo, porque no quiso la sola conmigo Vamos a tratar el camino, caiga en la llena de espino Yo sé que a ti también te entro, wow El corazón de golpe, lo que no abandonamos Te sientes frío, ya nada necesito Te siento frío, yo ya tan necesito Si lo intentamos, borramos el pasado Y si bailamos, cuento que a mí también A mí también, a mí también me han dejado A mí también, a mí también me han dejado A mí también, a mí también me han robado Por amor, ya te pegate Quédate, quédate a mi lado Quédate, quédate, quédate a mi lado Te pegate, quédate sin dudarlo Sin que se obsesione Y me never know Y me never know Y me never know Y me brings me up the floor All I did ya Can't ever fill up my soul And if you never know Y me brings me up the floor Me keep them down the arco Never let them go Loco 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 Hagan frío, acariciar hasta sudar. Ale, 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 hola, yo quiero contigo, ¿qué quieres contigo? Yo quiero estar contigo. Ale, 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 hola, bailamos suavecito y bailamos sabrosito. Estar contigo, toda la noche que no hay antes tíos, desde que un par de cosas al oído, que te rindas este amor perdido. Estar contigo, hacer de todo este amor prohibido, y que guardamos todos los estribos, amaneciendo pero más y más. Estar contigo, el mundo se va ahora, somos más que amigos, eres la mujer que enloquece mi cabeza, la que me hace de todo es a ti, princesa. Estar contigo, el mundo se va ahora, somos más que amigos, eres la mujer que enloquece mi cabeza, la que me hace de todo es a ti, princesa. Yo solo quiero estar contigo, llenar de amor nuestro castillo, de fuego intenso va a temblar. Ay, 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 llévarme al mar es mi delirio, y amanecer en nuestro nido, y tu locura terminar. Ale, 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 hola, yo quiero contigo, tú quieres contigo, yo quiero estar contigo. Ale, 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 hola, bailamos suavecito, le bailamos sabrosito. Estar contigo, toda la noche que no hay antes, Dios, les voy a tu par de cosas al oído, y que te rindas este amor perdido. Estar contigo, hacer de todo este adebo prohibido, y que acuerdamos todos los estribos, amaneciendo pero más y más. Estar contigo, el mundo se va ahora, somos más que amigos, Eres la mujer que enloquece mi cabeza, la que me hace de todo es a ti, princesa. Estar contigo, el mundo se va ahora, somos más que amigos, Eres la mujer que enloquece mi cabeza, la que me hace de todo es a ti, princesa. Yo, siempre vivo pensando, queriendo estar contigo en la cabeza, imaginándolo, tu sueño por la noche, yo por ti suspiro, estoy desesperado, loco y encendido. Oh, estar contigo, toda la noche que no hay antes, Dios, les siento un par de cosas al oído, y que te rindas este amor perdido. Estar contigo, hacer de todo este adebo prohibido, y que perdamos todos los estribos, amaneciendo pero más y más. Estar contigo, el mundo se va ahora, somos más que amigos, Eres la mujer que enloquece mi cabeza, La que me hace de todo es a ti, princesa. Estar contigo, el mundo se va ahora, somos más que amigos, Eres la mujer que enloquece mi cabeza, La que me hace de todo es a ti, princesa. Roberto Antonio, Dios, es infinito. ¡Una bulla! ¡Gracias! A Josh Acosta, pero... Ya veo que las chicas están por aquí emocionadas. Si no hacemos un grito muy fuerte, todo eso no va a salir. Así que a la cuenta de tres, ¿vale? ¡Uno, dos y tres! ¡Que llegue a Canarias! ¡Jos Acosta! ¿Cómo estáis, Léganés? ¡Arriba! Bendita mujer, por cada beso que me da tu boca, Cada uno de esos que a mí me provocan, Con mi mirada ya te vuelves loca, Solo te digo bendita mujer, Por cada beso que me da tu boca, Cada uno de esos que a mí me provocan, Con mi mirada ya te vuelves loca. ¡Arriba, gente! Bendita mujer, por cada beso que me da tu boca, Cada uno de esos que me provocan, Con mi mirada ya te vuelves loca. Solo te digo bendita mujer, Por cada beso que me da tu boca, Cada uno de esos que a mí me provocan, Con mi mirada ya te vuelves loca. ¡Venga, arriba a esa gente! ¡Quiero palmas, vale! ¡Palmas! ¡Flap! ¡Flap! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Flap! 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 ¡Sí! ¡Flap! ¡Ahí, ahí, ahí! Venga, aquí quiero arriba a todo el mundo, ¿vale? Quiero un fuerte a grito. Solo dime qué querías, girl. Solo vamos a hacerlo. Si tú quieres, usa mi piel. Empecemos el juego. Dime qué tú quieres, mamacita. Yo sé lo de todo a la chica más bonita. Dame tu boquita princesita. Prometo darte hoy todo lo que necesitas. Bendita mujer. Por cada beso que me da tu boca. Cada uno de esos que hay me provoca. Con mi mirada te vuelves loca. Solo te digo bendita mujer. Por cada beso que me da tu boca. Cada uno de esos que hay me provoca. Con mi mirada te vuelves loca. Bendito. ¡Arriba! ¿Dónde están los camineros? ¿Dónde están los camineros? ¿Dónde están los camineros? ¿Dónde están los camineros? Ahí, 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 ahí. Quiero fiesta hoy, ¿eh? Quiero noche larga. Y hoy quiero fiesta. Porque... Aunque la noche se ve por delante, ¿eh? Y hoy... Hoy se sale. No puedo más. Si tú me dices que no me quieres, yo nunca voy a... Te vieron sola. Mirando al cielo como una niña y pintando horas. Pero es que para mí... Tú eres así, en mí... Eres fuerza de vida... Una pura latina... Y si tú ahora me fallas, lo siento, no te vayas. Mi corazón para todo esto se acaba. ¿Qué es mi vida ahora? Ve que te enseño hoy. Y ese es mi amor. No puedo seguir, no puedo. No puedo vivir, no quiero. Mi mundo se acaba en eso. Yo solo pido un beso más. Sin día no hay nada más. Sin día no hay nada. Mi mundo se acaba. Me vuelvo loco por ti. ¡Arriba! Me vuelvo loco por ti. Me vuelvo loco por ti. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Señor de Nare! Nos vemos para otra, acá de Nare. ¡Dónde está la gente que está desesperado! ¡Vamoya! Te vié de ti el día en que te di. ¿Qué pasó, mami, qué pasó, qué pasó? Supé que eras tan perfecto que eras para mí. ¡Sí! Y yo no sé qué hacer. Si no te tengo a mi lado, Viendo a ti confundido y deseo Desesperado por comerte toda Desesperado por tenerte a sola Cuando tú me miras, me tocas, me besas y me descontrolas Desesperado por comerte toda Desesperado por tenerte a sola Me tienes enloquecido pensando, no me dejes que pasen las horas Yo me muero por verte otra vez Por tenerte a mi lado Por sentir el calor de tu piel como lo imaginado Discúlpame si no se me nota, pero tú también me vuelves loca Tengo miedo de estrellar mi corazón Yo no soy como las otras Discúlpame si no se me nota, pero tú también me vuelves loca Tengo miedo de estrellar mi corazón Yo no soy como las otras Desesperado por comerte toda Desesperado por tenerte a sola Cuando tú me miras, me tocas, me besas y me descontrolas Desesperado por comerte toda Desesperado por tenerte a sola Me tienes enloquecido pensando, no me dejes que pasen las horas Será tu cuerpo, tu forma de hablar Tu sabrosura, mami, al caminar Dame un poco de eso que quiero probar No sé cómo tu mirada me puede tocar Para serte sincero, cuál es lo que quiero Es lo que siento es verdadero Pensando en tu cuerpo yo me desespero Te veía de ti el día que te vi Fíjate que estaba desesperada ¿Dónde estás? Solo queda tan perfecto que era para ti Y yo no sé qué hacer Si no te tengo a mi lado Te noto confundido y desesperado Desesperado por comerte toda Desesperado por tenerte a sola Cuando tú me miras, me tocas, me besas y me descontrolas Desesperado por comerte toda Desesperado por tenerte a sola Me tienes enloquecido pensando, no me dejes que pasen las horas ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí nomás! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena! Representando por mí a mi gente una bulla ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Llegó el momento de ponerle un toque de bachata a nuestro cuerpo ¡Gracias! 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 Como si nadie me enreda Su carita coqueta Para declararme su amor Porque Solo Dios ya no la lleva No abandono la tristeza De nuevo ya se apagó Y hoy llegó y me besó También se lanzó Me correspondió Porque esa negra Ahora es mi nueva También mi dulce Pero la elegida Por ser buena La casualidad Es que tú no nunca esperas Es una mamacidad Y a cualquiera lo desvela No, no, no Que me haces falta No te me fallas No te me fallas De mi no, no, no Que me haces falta No te me fallas No te me fallas Y hoy llegó y me besó También se lanzó Me correspondió Porque esa negra Ahora es mi nueva También mi dulce Y ahora es mi nueva Por ser buena La casualidad Es que uno nunca esperas Y ahora es mi nueva 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 No, no, no Me haces falta ¿Dónde me faltas? ¿Dónde me faltas? No, 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 no Tremendera, con su marita toqueta, va a alegrarme su amor. Y hoy, llegó y me besó, cuando se lanzó, me correspondió. Por esa negra, ahora es mi dueña, también mi consejera, va elegida por ser buena. La casualidad, es que uno no me aspeja, es tu alma más allá que a cualquiera lo desvuela. No, 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 me haces faltar, no te me vayas, no te me vayas. Oh, baby, no, 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 me haces faltar, no te me vayas, no te me vayas. Muchísimas gracias de ganes, que quiero que estes esta noche. ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, esas manos, arriba, 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 arriba. Yo soy Andre Son Smith, y esta mi canción, hay una nena. Dios los bendiga, y un aplauso para ustedes. Bueno, yo quiero una foto con ustedes de recuerdo. ¿En serio? No, yo quiero una foto con ustedes de recuerdo. Me pone happy, me pone happy. Son bien malas, las amigas que vienen a buscar y a sacarlas, pa' llevarla al lado y con descaramarlas. Y yo la voy a formar con todos los ganas, todos de fin. Ella me conoce, se puso lo mejor del flow, sí, y me mandó con su voz, sí, y eso que no son las dos, sí. Ella me conoce, sacó lo mejor del flow, sí, y me mandó con su voz, sí. Y eso que no son las dos, sí. Son proposiciones, tienen malas intenciones, hace que prenda a los blondes, su movimiento me pone... Me pone happy. Esto solo se ve por la TV, esta noche venimos a beber. Matando en la disco y la mujer, se lo está pasando, happy. Esto solo se ve por la TV, esta noche venimos a beber. Matando en la disco y la mujer, se lo está pasando, happy. Ella me conoce, se puso lo mejor del flow, sí, y me mandó con su voz, sí. Y eso que no son las dos, sí, sus proposiciones, tienen malas intenciones, hace que prenda a los blondes, su movimiento me pone... Me pone happy. ¡Suscríbete al canal! 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 Las ganas de enamorarme, engañarte Tú, estate tranquila, este tema no te va Lo hablamos tranquila, y si quieres te invito a un tequil ¿Dónde tú quieras? Yo ahí te espero ¿Dónde tú quieras? ¿Dónde tú quieras? Yo ahí te espero Te invito a otra y así nos vino a mover Con el clink, tú te acercas ahí con el chinchín Tú loca, mami, con el clink, tú te acercas ahí con el chinchín Tú loca, mami, con el clink, tú te acercas ahí con el chinchín Tú loca, mami, con el clink, tú te acercas ahí con el chinchín Y esta noche la pasamos aquí con el clink, con el chinchín Con el clink, con el clink, con el clink, con el clink Y esta noche la pasamos aquí con el clink, con el clink Y esta noche la pasamos aquí Ya no tengo dudas, quiero verte Prefiero que estar contigo que convengue De que la iglesia se ve de repente Y esta gente ya... ¡Venga, venga, de hecho, ¡viva! Quiero verte Prefiero que estar contigo que convengue De que la iglesia se ve de repente Y esta gente ya... ¡¿Cómo dices?! Sí, sé que me prefieres a mí Las cosas suelen ser así La vida está sola pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Y ves que siempre te pongo al revés Te dejo en duda otra vez Y te tengo pa' mí, baby, otra vez Yo, cuéstate tranquila Esto también te va Lo hablamos tranquila Y si quieres te invito a un tequilo Donde tú quieras Yo no te espero Me salgo en tu balón Porque te respeto Donde tú quieras Yo no te espero Y te acercas a mí con el chinchin Con el chinchin Yo en lo que me ame Con el clintin Lo que acercas a mí Y esta noche la pasamos aquí Y esta noche la pasamos aquí Y esta noche la pasamos aquí Muchas gracias Gracias a Pony de Sound A todos vosotros Muchas gracias Y a que una Hey, buenas noches, Leganés ¿Cómo está? Bien o qué? No quiero estar aquí No sé que es mi mayor, sí Y yo me doy cuando estoy aquí Ahorita me engañas cuando sales con cualquiera No importa lo que yo siento entre mis venas Soy tu nena no vena, sabes si alma Tienes toro cuando tú me das Ya no sé lo de, ni de eso es que soy pica nena Hazme lo que quieras, solo sé en nombre de que verás Ya no sé lo de, ni de eso es que soy pica nena Hazme lo que quieras, tu abuelo es mucha de ella cerca Si yo miro que tú pegas la señora Lo que consigues es que yo, nada quiero más que ti Llega la dura, bebé, solamente una vez Aprovechando el puñado y de, porque quiero ser el que pilote Tu vida sin querer, porque yo me iré No me sigas de ver, que no volveré Yo no soy igual que los demás No te regales lo que quisiste y después tú me metiste a mí Ya no sé lo de, ni de eso es que soy pica nena Hazme lo que quieras, solo sé en nombre de que verás Ya no sé lo de, ni de eso es que soy pica nena Hazme lo que quieras, cuando vuelvas a montar y no se cae nena Una vez que yo me suena a ti, siempre dependí nada más de mí Yo no quiero más ni estar así, así que ya entendí que no quieres venir Si me quieres otra vez, que te llamo baby yo no entraré Así que no vuelva a comer, todo el mundo cero me olvidé Yo no sé lo de, ni de eso es que soy pica nena Hazme lo que quieras, solo sé en nombre de que verás Yo no sé lo de, ni de eso es que soy pica nena Hazme lo que quieras, cuando vuelvas a montar y no se cae nena Muchas gracias Leganete, ¿verdad? Tiene que yo pueda ser Bailando tan solito amor, sabiendo que ahora te despiertas en su habitación Lo que yo llevo sufrido solo unos años Mentirosa compulsiva, compulsiva Ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas Señorita, no te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva ¿Cómo pudiste romper mi corazón si te sentí? Prima, mamacita No te creo más, no te creo más Ya, ya, ya no seré El bobo que te esperé, que estaba a tus pies De tu mentira me cansé Si llaman no estaré solo pa' conocerte Compulsiva mentirosa Mentirosa compulsiva Tan peligrosa Me haya obsesido Cuando la tarjeta la digla Es la primera a decirme bye bye Ya me sé bien tu cuerpo Sé por dónde empiezas y luego Vas ganándome hasta los huesos Mentirosa compulsiva, compulsiva Ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas Señorita, no te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva Con un poquito de verlo Necesitas ser mi tía, mamacita No te creo más, no te creo más Y te deseo que te vaya bonito, cariño Con tu nuevo noviecito millonario Que te compra todo tu capri Y luego en la cama se quedan Con tu tía, mamacita No te creo más, no te creo más No te creo más, no te creo más No te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva Mentirosa compulsiva, compulsiva Ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas Señorita, señorita No te creo más, no te creo más Mentirosa compulsiva, compulsiva Con un poquito de verlo Mi corazón sin pasar Me cansé de cada una de tus falsas palabritas Gracias a cada una de vosotros por estar aquí Somos Lerica Ha sido un placer Y bueno, vamos a recordar este momento con una fotito Por favor, vamos arriba ¡Manos arriba! Demuestren que sí se puede pelear con una talla XL Como la mía Chicas, venid aquí Un aplauso a todos Con las manos arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vamos a ver Parar la música, por favor Parar la música ¿Quiénes son los que dicen que no se puede bailar un reggaetón antiguo? ¡Un clásico! ¡Un perreo! ¿Cuáles son los que dicen que no? Vamos a ver ¡Noa, la muñeca! ¡Las muñecas! Van a demostrar que sí se puede mover todo Yo también Tú también, tú también ¡Ay, Dios! ¿Nayeli también, sí o no? ¡Sí! ¡Noa, no me pongas en ese compromiso! ¡Perrea, perrea! ¡Que nadie le perreo! ¡Primero ellas! ¡Ellas primero y luego yo! Yo me siento aquí a verlo A ver ¡DJ, suéltame un perreo! ¿Vale? ¡XL! ¡Dale! ¡Una, una, 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 una! ¡Metele mano y le damos pa' abajo! ¿Ok? Chicas, vamos a practicar un poquito primero ¡Venga, sí! ¡Hasta abajo! 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 ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 Para dar la música DJ, ya hemos demostrado que con estos kilitos de más podemos perrear. Que ellas son como soldados. Así que todas en fila. En fila. ¿Están preparadas? Y empezamos. La marcha de las chicas XL. ¡La muñeca! ¡Eh! 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 ¡Palma! ¡Palma! ¡Mujer! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mujeres! ¡Hombre! 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 Nosotras somos gordas, ¿y qué? ¡Hombre! 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 ¡Hombre!